Hola, mi nombre es Kevin Bozan y esta es la serie de videos donde yo le escribo cartas de amor, por así decirle, son como pequeños tributos a los videojuegos, series, películas o cualquier otra cosa que me apasione muchísimo. Y esta vez es el turno de un videojuego. Cuando yo era un nene chiquito desde más o menos los 5 años hasta los 16 o 15, me gustaba mucho jugar videojuegos. Comencé bien de pequeño como todos con el Nintendo, o como le decíamos acá en Argentina, el Family, jugando al Mario Bros. Y a uno de mis favoritos de aquel entonces, el Contra, que lo jugaba siempre con mi hermano. Pasé por la etapa del Sega y jugué al Sony como todos y ya no recuerdo que otros juegos en esas consolas viejas. Con el paso del tiempo tuve algunos juegos que marcaron una parte de mi infancia y adolescencia que son bastante desconocidos. Giants Citizen Kabuto Y el MDK Ambos creados por los mismos desarrolladores en dos compañías diferentes, que creo que dejaron de hacer juegos porque tenían muy pocas ventas. No porque sean malos, la verdad es que eran algo realmente único y muy avanzado para su época. Pero bueno, les cuento esto porque quiero que sepan que nunca fui de jugar tanto a los videojuegos más comerciales que todo el mundo conoce y adora, como el GTA, el Call of Duty o el Counter Strike. No me malinterpreten, entiendo el porqué del éxito de esos juegos. Pero a mí realmente nunca me divirtieron mucho. A mí siempre me gustó jugar a cosas diferentes, un poco más originales y que la gran mayoría de los gamers consideran que no son tan buenas. Pero para mí no hay nada mejor. Habré tenido unos 13 o máximo 14 años y un día estaba en internet, en la época de los juegos creados con Flash. Buscando qué jugar en la página de minijuegos y me encontré con algo que me llamó la atención. Super Fighters Un juego Flash que a simple vista parece súper sencillo. Sos un tipito hecho con pixel art al estilo old school que tiene armas y tiene que matar a otro tipito hecho con pixel art. Un concepto que si lo hubiera hecho cualquier otra compañía que no sea la creadora Mythologic Interactive, podría haber sido algo totalmente pasable y nada más. Pero por suerte, esta compañía, que si no me equivoco estaba tan solo compuesta por dos personas, sabía realmente lo que estaba haciendo. Y se nota que no lo hacían por la plata ni nada de eso. Creo que realmente querían empeñarse en crear un juego que fuera lo que todo videojuego debe ser, simplemente divertido. Lo empecé a jugar y la verdad que como cuando lo encontré estaba solo, no me gustó mucho. Me llamaba la atención pero realmente no me interesaba jugarlo solo. La cosa fue cuando invité a un amigo mío a jugarlo conmigo y nos dimos cuenta que era una de las cosas más copadas que podríamos haber encontrado en aquel entonces. El juego destacaba cuando lo jugabas con alguien más, sentado con vos a tu lado y te matabas a tiros con él. Básicamente seleccionas tu personaje, tu amigo el suyo, eligen un mapa y comienza la guerra. Pero ¿qué hacía que este juego sea tan bueno? Si un elemento que destaco que hace funcionar a este juego también es la manera en que podés interactuar con el ambiente. Porque muchas de las cosas que te encontrás en el juego son objetos con los que podés interactuar. Las cajas las podés patear y pegarles y se van a romper. Los barriles también se caen y tienen gravedad como debería ser. Hay escaleras para trepar, plataformas para saltar, hay ácido al que te podés caer y morir, etc. Por ejemplo, cuando vos le pegabas un tiro a un barril, explotaba toda la mierda y si tu enemigo llegaba a estar cerca, lo sacabas volando re lejos. Hay cajas colgando de cadenas en el techo, que si vos las rompes y haces que se caigan, se pueden caer encima de tu enemigo matándolo. También los tipitos podían darse piñas entre sí y saltar de una manera épica que estaba genial para saltar y salvarse justo de una explosión o esquivar tiros en cámara lenta. Aparte tenía cosas realmente únicas que no se veían mucho en otros juegos. Por ejemplo, una bazooka, que si vos le pegabas justo a tu enemigo, él podía controlar el cohete mientras volaba y si te llegaba a chocar, le daba la posibilidad de empatarte el juego y no perder. Básicamente, lo que este juego tenía de bueno es que era como que te daba esa experiencia de cine de acción. De saltar desde una ventana justo en el último momento mientras una bola de juego explosiva estaba atrás tuyo y hacerlo todo en cámara lenta y viéndote súper copado. Pero, como este jueguito flash es del año 2010 o 2011, estaba limitado por lo que se podía hacer en esa época. Si uno lo juega ahora, a lo mejor se encuentra con que no tiene tanto contenido. Tiene solamente como 5 mapas, unos pocos desafíos y aunque la variedad de armas está buena, no es demasiado extensa. Además, no tiene modo online, así que es imposible de jugarlo con un amigo a menos que lo tengas sentado justo a tu lado. El juego me hizo pasar tardes incontables de diversión con dos amigos míos, así que no le quito nada de crédito. Es un juego muy muy bien hecho para la época en que salió. Y por mucho tiempo yo deseaba que saliera una segunda parte, con más armas, más mapas y cosas. Y así fue la gran sorpresa que me llevé al descubrir que estaban desarrollando una secuela llamada Super Fighters Deluxe. Y que encima ya se podía jugar a la beta. Así que me apuré a bajarla y me decepcioné al darme cuenta de que no me andaba. Siempre que quería conectarme al juego me tiraba error de port forwarding o algún error raro y yo veía videos en internet de cómo todos lo podían jugar, pero yo no. En aquella época intenté de todo. Probé a instalarlo en distintas computadoras, a usar otro servicio de internet, a solucionar el error por mi cuenta, pero nada funcionaba. Así que por muchos años no lo pude jugar. Adelantándonos un poco más en el tiempo, no puedo dejar de tener la sensación de que la gran mayoría de videojuegos AAA, o sea videojuegos comerciales desarrollados por compañías enormes con un presupuesto gigante, se volvieron súper repetitivos, con mejores gráficos, ultra realistas, pero muy poca creatividad. El típico shooter como Call of Duty y las mil copias que son más o menos iguales, o si no los juegos mainstream de Battle Royale que se pusieron de moda entre los más chicos como el Fortnite, no digo que sean malos, realmente no los odio y me parece que si lograron tener éxito por algo debe ser, pero a mí la verdad los videojuegos me dejaron de gustar. Hay algunas excepciones como la saga de Uncharted o The Last of Us, etc., pero en general no tantos. Me quedo pensando con nostalgia en esos tiempos cuando había juegos que realmente me sacaban horas y horas de diversión, como el Shakan Daxter que es para la Playstation 2, e incluso teniendo yo unos 18 años y el juego siendo súper viejo, lo disfruté mil veces más que cualquier otra cosa nueva. Ahora tengo 23 años y el año pasado cuando tenía 22 a finales de 2018 o principios del 2019 más o menos, me enteré, no sé cómo, que finalmente el Super Fighters Deluxe iba a tener su estreno oficial en Steam. Y pensé, buah, a lo mejor ahora que lo sacan en Steam sí me va a andar y puedo jugarlo. Pero no me quería hacer ilusiones porque no quería decepcionarme. Me lo bajé y lo instalé, pero la verdad no me esperaba que me fuera a funcionar. Y sin embargo, el milagro pasó. Me pude conectar a una partida y me quedé realmente emocionado por las posibilidades. Quería saber cómo la juego, qué había cambiado, qué le habían agregado, etc. Pero nació un segundo problema. Casi todos los servidores que entraba tenían muchísimo lag, porque eran todos servidores de países re lejos como Estados Unidos u otros lados. Así que lo dejé ahí por unos meses y no lo toqué, hasta que encontré una comunidad de Discord del Super Fighters Deluxe en español. En esta comunidad encontré gente como yo, que estaba apasionada por el juego, y creaban servidores argentinos o latinoamericanos. Y que hacían, mejor dicho, hacen actualmente, concursos, videos sobre el juego, fan art, etc. Y que juegan al juego casi todos los días. Así que con la ayuda de esta comunidad, finalmente pude jugarlo. Y la verdad, lo vengo jugando hace casi un año y no puedo dejarlo. La gente siempre dice que las secuelas, por lo general, no viven a la expectativa de la primera parte. Pero como pasa muchas veces, hay excepciones. Super Fighters Deluxe es todo lo que hace un buen juego al Super Fighters original, pero llevado a un nivel supremo. En esta nueva versión mantuvieron el mismo estilo de gráficos, pero los mejoraron muchísimo. Y también ampliaron el soundtrack del videojuego, agregándole un montón de canciones muy buenas. Lo que están escuchando en el fondo de este video es parte de esas canciones. Realmente aumentaron ese concepto de el ambiente interactivo, y ahora casi todo lo que vas a encontrar en un mapa del juego es destructible. Podés trepar las paredes y colgarte. Hay pisos y puentes que se rompen y se caen. Maderas o tablas que responden a las leyes de la física. Agregaron un mapa con un helicóptero, que si le tocas las hélices, te destroza. Y otro en una estación subterránea de trenes, donde pasa el tren a cada rato, y si te agarra por las vías, te mata. No solo jugaron con el concepto del ambiente, también agregaron más armas, como lanzagranadas. Más pistolas. Una motosierra que cada vez que alguien la agarra, te asustás porque no querés ser víctima de semejante muerte. El concepto de la bazooka sigue intacto. Todavía podés controlar los cohetes. Agregaron drones que los podés activar y te ayudan a matar a tu enemigo. También nos dieron más poder de control sobre nuestro personaje. Tanto en el aspecto físico, porque podés modificarle la skin. Como también a la hora de jugar. Ahora podés pegar patadas. Agarrar a tu enemigo y tirarlo por los aires. Y también defenderte con un buen sistema de meal, que ayuda a generar momentos de tensión enormes para ver quién gana las piñas. Hay tantas cosas que podés hacer. Saltar en medio del aire, tirar tu espada y pasársela a un compañero tuyo, y que él termine de matar a un enemigo. Si te tiran una granada, podés patearla rapidísimo para devolvérsela a tu enemigo y que lo mate a él. Cuando te quedas sin balas, podés tirarle el arma a tu enemigo y darle el toque final con eso. Podés patearlos de las escaleras. Tirarlos de precipicios. Quemarlos vivos con el lanzallamas. Incluso podés tirar shurikens al estilo ninja. Creo que todos los mapas del primer juego están de vuelta, además de muchos mapas nuevos. Incluso nos dieron un modo campaña con historia y un modo survival, donde tenés que sobrevivir a una ola de enemigos, zombies, osos, etc. por la mayor cantidad de tiempo que puedas. Esta versión, al ser online, se puede jugar con más de dos personas a la vez, con un máximo de ocho. Y la verdad es que cuando una partida se llena, el nivel de locuras y explosiones que pasan en este juego se vuelve extremo. Tenés que cuidarte la espalda porque si no te disparan de un lado, te disparan del otro. Pero, por sobre todo, agregar una cosa que es clave para el éxito de este juego. Y cuando digo éxito, me refiero al éxito en crear un juego que sea muy bueno. No un éxito económico. Porque hablando de dinero, la verdad es que este juego, como la mayoría de los juegos que me gustan, no vendió casi nada. Pero bueno, lo que hace que este juego sea excelente, es que agregaron la posibilidad de crear mapas y escribir scripts en un editor de mapas integrado en el juego. Este editor de mapas permitió que la comunidad, por más pequeña que sea, se mantuviera activa. Siempre creando cosas nuevas y usando programación para hacer modos de juegos propios. Como pequeños deportes como el tenis, donde tenés que usar granadas en vez de pelotas y pasarlas de un lado al otro pegándole con un palo. O si no, modos de supervivencia a desastres, donde tenés que sobrevivir con tus amigos a más de 40 desastres que pueden ser de todo. Misiles, drones, autos que caen del cielo, horda de zombies, etc. A mí personalmente este modo no me gusta para nada, pero a muchísima gente sí. Incluso crearon un modo como el Counter Strike, donde tenés que elegir entre dos equipos, policías o terroristas. Y después, si sos terrorista, tenés que plantar la bomba y esperar que explote. Y si sos policía, tenés que intentar desactivarla para ganar. Hablando de mapas, les quiero mostrar algunos mapas creados por la comunidad que me parecen muy buenos. Hay un mapa que se llama Float, o sea, inundación. Y tiene un concepto muy copado porque está programado para hacer que se inunde todo el mapa y los jugadores tengan que correr hasta la cima antes de que los alcance el agua. Y solo los que logran llegar arriba van a tener que matarse entre sí para ver quién gana. Otro mapa es el Cargo Spin, y tiene un concepto súper interesante. Básicamente el mapa gira constantemente en el mismo eje, y hay cajas de metal gigantes que van cayendo y subiendo, y cayendo y subiendo repetidamente. Así que tenés que pelear mientras las esquivas para que no te aplasten, y tratar siempre de mantenerte en el suelo para no perder vida al caerte. Después tenemos la Broken Highway 2, o sea, Carretera Rota 2. Es un mapa simple y muy divertido porque es pequeño, y es un puente o carretera que está todo roto, así que tenés pocos pedazos de suelo para pelear y pararte, lo que hace que tengas que cuidarte constantemente de que no te tiren al suelo. Hay otro muy bueno que se llama Wild West, donde están todos arriba de un tren de vaqueros en movimiento. Y no solo que te podés caer del tren y morir, sino que también podés cortar la cadena que une a los vagones, haciendo que el vagón se vaya del mapa y mueran todos los que están arriba. Hay otro mapa que se llama Broken y está llenísimo de cosas. Es súper grande y raro, pero ultra divertido de jugar. Después hay un mapa que no es de mis favoritos, pero no puedo no mencionarlo en el video, porque se volvió el mapa más icónico del juego entre la comunidad. Es un mapa que si jugás a este juego seguro lo conoces, porque todo el mundo lo pone siempre. Se llama Mill Island y está creado para tener peleas mano a mano y también es ideal para hacer batallas de francotirador. Hay muchísimos más mapas que me encantan y que están buenísimos, pero no puedo mostrarlos a todos. Así que realmente los creadores hicieron todo bien, tomaron todo lo que hacía tan divertido al primer juego y lo amplificaron a un nivel extremo. Y al haber puesto este editor de mapas, que te permite además escribir scripts, le dieron vida infinita al juego. Porque a diferencia del primero, que era muy bueno, pero después de un tiempo te ibas a terminar cansando de siempre jugar en los mismos mapas, en el Super Fighter Deluxe, si te gusta el juego, no te vas a cansar nunca. Porque si te aburrís de un mapa, vas a tener mil mapas más para descubrir y bajarte. Además de que también hay mucha gente que le entretiene crear los mapas. Para ir cerrando este video, voy a hacerles una pregunta y la voy a responder. ¿Existe el juego perfecto? Obvio que no. Todos los juegos tienen fallas o cosas que no funcionan tan bien. Y quiero mencionarlas. Aunque desde ya les digo que en ningún sentido, estas fallas arruinan al juego. Son cosas insignificantes que no le quitan ningún tipo de valor a este hermoso videojuego. Bueno, la primera falla, por así decirle, de este juego, es que los drones que mencioné antes, hacen que a veces las partidas se sientan un poco desbalanceadas. Porque el drone es muy difícil de matar. Y una vez que fijó su mira en voz, no te deja escapar casi nunca. Y te va a terminar matando casi siempre. Entonces, esto hace que a veces se sienta como si tu enemigo no está haciendo nada de trabajo para matarte. Y simplemente activa el drone y deja que te mate solo. También, otra cosa que tiene de malo, es que hacer un juego online no es tarea fácil. Y menos si lo tienen que hacer solo dos personas, como ocurrió en este caso. Y esto se nota porque a veces, por algún motivo, hay jugadores que no les permite crear partidas. Si te tocó la mala suerte y sos una de esas personas, vas a depender siempre de unirte a la partida de otros hasta que te cambies el internet o logres de alguna manera solucionar el problema. Lamentablemente, yo soy una de esas personas. Y por más que intente arreglarlo, nadie se puede unir a mi server. Así que siempre tengo que esperar a que algún amigo abra su partida para poder jugar. Igualmente, esto no le pasa a todos, solo a algunos. Por último, la única otra cosa mala que le veo es la falta de personas. Como ya dije, realmente lo juegan muy pocas personas. Y a veces se vuelve un poco difícil encontrar partidas a comparación de otros juegos más conocidos en los que podés unirte a cualquier partida en un minuto. Para jugar al Super Fighter Deluxe, la verdad es que necesitas tener amigos y tener suerte de que en tu país haya bastantes personas que lo jueguen. Pero bueno, como ya les di a entender con este video, la verdad es que cuando encontrás un grupo de personas con las que podés jugar al juego y te metés a jugar todos los días, vale totalmente la pena, porque el juego es muy divertido. Finalmente, reflexionando un poco y hablando de los creadores, yo creo que muy pocas veces se ve gente tan dedicada y con una visión tan clara de lo que quiere hacer. Se nota que no lo hacen por la plata, porque el juego es súper barato de estilo. En Argentina lo podés comprar por 150 pesos más o menos, que realmente no es nada. Y eso me encanta, que alguien cree algo no porque sea un estudio gigante con ganas de ganar plata y sacarle cada centavo a sus clientes, sino que cree un juego con tanto contenido y que le llevó más de 6 años de hacer simplemente porque querían crear algo divertido. Y lo lograron. En una época de mi vida donde yo la verdad que no toco un videojuego hace años porque me aburren, me parecen repetitivos y más de lo mismo, encontrar una joyita como esta me da esperanza a que vuelvan a crear más videojuegos como los que siempre me encantó jugar. Originales, creativos y por sobre todo divertidos. En el mundo de los videojuegos no todo es perfecto, porque si lo fuera, este juego sería más conocido y grandes youtubers harían videos hablando sobre él y a lo mejor hasta se consideraría un esport y habría torneos donde la gente puede ganar plata por jugarlo. Pero bueno, no es así. La verdad es que yo me conformo con poder jugarlo y disfrutarlo con los poquitos miembros de la comunidad que no dejan morir al juego. Hacía tanto tiempo que no me divertí así con un videojuego que creo que valió la pena y el esfuerzo de escribir este tributo para el juego. Por ahora, solo me queda decir, Super Fighters Deluxe restauraste, aunque sea un poco mi amor por los videojuegos. Gracias. 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 Gracias.